Los agricultores toman las carreteras por segundo día consecutivo con protestas generalizadas en toda España. La mayoría se han organizado vía WhatsApp y Telegram al margen de las organizaciones mayoritarias. Claman contra la sequía, reclaman precios justos, se posicionan en contra de las políticas medioambientales de la PAC y contra la competencia desleal de países terceros. Nos encontramos en la A42, cerca de Ilescas, y vamos a hablar con algunos de estos agricultores para conocer el motivo de sus protestas. Estamos hartos de los precios que tenemos con los cereales tan bajos que lo están trayendo de Ucrania. Nosotros hacemos campañas carísimas, nos ha subido mucho el gasolio profesional, los herbicidas, los abonos y todo, y estamos trabajando a pérdidas. Entonces es triste decirlo, pero estar trabajando y arruinándote no se puede. Con los sindicatos estamos quemados, estamos hartos de burocracia, no queremos subvenciones, no estamos por partidos políticos, porque la gente está metiendo aquí que si somos de Vox, que si somos... No, esto lo hemos hecho por redes sociales. Somos la mayoría, el 90% autónomos y trabajando... Esos terceros países que no tienen los fictos sanitarios, que como tenemos nosotros aquí, todas esas tablas, todo eso es lo que no queremos. Y los precios justos, por supuesto. Vamos a tener que seguir, pero aquí al pie del cañón. Y a ver si puede ser que el sábado, dicen que el sábado, se van a unir los transportistas y podamos hacer mucha más fuerza.